Gracias a todos por verme acompañado, gracias a Dios porque estoy aquí, porque estoy bien, porque estoy sana, gracias por mi familia, por mis hijas, por mi nieta y por todos los amigos que tengo, todos los conocidos. Hoy es un día muy especial para mí porque hace unos meses me dijeron que estaba enferma, no les voy a decir de qué, pero gracias a Dios fue falsa alarma y Dios es muy grande y me quiere mucho y por eso estoy festejando y estoy muy feliz y gracias por haber venido. ¡Bravo! Gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos, aplauso.